En este caso de cómo la sociedad civil se ha organizado de tal manera que ahí hay dos bloques bien definidos de oposición al peaje. En este caso hay un colectivo, peajes nunca más. Y miren ustedes cómo la gente más humilde recorre calles y avenidas de todo, de todo Puente Piedra repartiendo estos volantes que vemos en imágenes, ¿no? Y vamos a ver en las siguientes tomas cómo es que los vecinos recorren las calles conversando, explicando. Y estos vecinos lo hacen de corazón, ¿ah? Porque son gente humilde y sienten totalmente que están siendo asaltados por un peaje. Un peaje que gracias a una decisión judicial que admitió un cautelar impulsado por dirigentes, dirigentes del pueblo, le dijo, peaje no cobras y me cierras la garita de peaje. Y eso se ha cumplido. Pero como Rutas de Lima es un monstruo, ha pelado esa resolución y ahí está el pueblo organizándose, haciendo notar a los vecinos que esta tarea no ha terminado. Y hay que seguir sensibilizando, educando, porque la política es eso, pues. La política es educar y los pobladores, los vecinos, están educando ese peaje confiscatorio, abusivo, que afecta a los más pobres. También es la bandera y lucha del alcalde de Lima, desde su campaña municipal. Y estas tomas, miren ustedes, los pobladores abordando micros, ómnibus, medios de transporte, llevando el mensaje que peaje es nunca más. Y esto hay que resaltarlo. Hay que resaltarlo porque son gente humilde. Que está llevando el mensaje peaje es nunca más y ojalá que ese peaje nunca más llegue hasta los tribunales para que en definitiva desaparezcan los peajes. Porque de verdad que es un abuso. No queremos más peajes, no queremos a Rutas de Lima. Y ese sentimiento es un colectivo que ha nacido de abajo hacia arriba. Y ojo, que al alcalde de Lima no lo está apoyando la gran prensa de Lima, los grandes medios económicos que existen. No, no. El alcalde de Lima está siendo respaldado por los de abajo. Por la gente que está siendo afectada por el tema del peaje, el cobro del peaje. Yo recuerdo hace poco uno de los intelectuales, los profesionales que defienden a Rutas de Lima, en todo su alegato, le preguntaron, señor abogado, ¿usted conoce Puente Piedra? No, no conozco Puente Piedra, pero ahí estaba defendiendo los intereses de Rutas de Lima y defendiendo el peaje abusivo que le cobran a los más pobres para entrar y salir de su casa. Y eso es lo que indigna, eso es lo que irrita, que haya gente defendiendo los peajes, defendiendo el contrato de Rutas de Lima y no conocen Puente Piedra. No conocen los pueblos de Carabahío, no conocen los pueblos de Santa Rosa, de Ancón, de Ventanía, que son los que sufren el cobro del peaje. Gracias. 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 Gracias.